El sol está cayendo, es que me voy a escuchar El cañón que se me seque, esta gente va a matar Ya miro para arriba, ya miro para abajo La tierra está cayendo, es que me voy a desmayar Me tomo mi horchata, me tomo mi cebada Me tomo mi refresco y las ventas se me acaban Me tomo mi horchata, me tomo mi cebada Me tomo mi refresco y las ventas se me acaban ¿Qué es lo que quiere el negro? Una chela, una chela ¿Qué es lo que quiere el negro? Una chela, una chela Si yo canta ni cebada, mi refresco y este ron Lo que quiero es mi chela pa' alejar mi corazón Si yo canta ni cebada, mi refresco y este ron Lo que quiero es mi chela pa' alejar mi corazón El sol está caliente, me voy a escuchar Y las botas se me seque, esta gente va a matar Ya miro para arriba, ya miro para abajo La tierra está cayendo, se me voy a desmayar Me tomo mi horchata, me tomo mi cebada Me tomo mi refresco y las ventas se me acaban Me tomo mi horchata, me tomo mi cebada Me tomo mi refresco y las ventas se me acaban ¿Qué es lo que quiere el negro? Una chela, una chela ¿Qué es lo que quiere el negro? Una chela, una chela Si yo canta ni cebada, mi refresco y este ron Lo que quiero es mi chela pa' alejar mi corazón Si yo canta ni cebada, mi refresco y este ron Lo que quiero es mi chela pa' alejar mi corazón Oh hey